¿Tienes una Acer y ya lleva varios años contigo? Eso es porque las laptops Acer están hechas para durar mucho tiempo y acompañarte durante muchos años. ¿Pero sabes cuánto tiempo? Bueno, pues averigüémoslo. Amiga mía, en promedio una laptop bien cuidada te puede durar entre 3 y 5 años, siempre y cuando influyan algunos factores, ¿verdad? Como por ejemplo, la calidad de los materiales, por supuesto, la calidad de los componentes que integran la computadora y también si le das mantenimiento preventivo en hardware y en software. Así es, James. Y pues también las laptops de gama alta seguramente cuentan con componentes que son más duraderos y de mejor calidad, por lo que se va a poder prolongar su vida útil mucho más a pesar de que estén sometidas a grandes cargas de trabajo. Eso tiene sentido para mí. Además, el cuidado adecuado que le des a tu computadora portátil, como por ejemplo, limpiar regularmente el teclado, actualizarla, en el caso del software, puede ayudar a mantener tu laptop funcionando durante más tiempo. Así es, pero entonces, ¿cuál es ese momento así donde ya decimos no, mi compu ya se tiene que ir al cielo de las compus? Bueno, pues mira, James, hay varias señales por ahí, como por ejemplo, congelamientos frecuentes, lentitud o problemas en el rendimiento. Si hay cualquiera de estas cosas, pues ya es una advertencia de que tal vez sí tienes que actualizarte. Yo no lo sabía, pero ahora me alegra saberlo. Amiga mía, los problemas no pueden ser exclusivos del software. Si los componentes como la batería o el almacenamiento o algún otro comienzan ya a fallar constantemente o si hay una actualización mayor al sistema operativo que ya no sea compatible con tu computadora, puede ser más rentable y práctico cambiar a un equipo nuevo en lugar de intentar actualizar o reparar el equipo antiguo. Tienes toda la razón, James. Y si tú lo que quieres es un equipo nuevo y a un súper buen precio, no te olvides de checar tu promo Acer.com. Además, recuerda que todas las laptops Acer incluyen un año de seguro contra robo y desastres naturales sin costo. Y puedes checar toda la gama de productos Acer en Acer.mx. Y bueno, por nuestra parte, eso fue todo en Acércate a Acer.